Y en nuestra gustada sección de pronósticos hoy vamos a hablarles de un combate que se las traes y que desde ahora lo catalogamos como entre los candidatos a figurar entre los mejores del 2013. Deshablo de la pelea entre Brandon Bambam Ríos, México americano, y Mike Alvarado, un estadounidense que vive en Colorado. Un amigo conocedor del boxeo afirma a boca llena que en el pugilismo las segundas partes muchas veces no fueron buenas, pero en la pelea Alvarado-Ríos creo que se está equivocando. Alvarado y Ríos son dos hombres que no saben pelear de otra forma que no sea en la corta distancia y metralla con metralla. Pero aquí hay un aspecto a tomar en cuenta. Alvarado es un poco más alto que Ríos y si nos tocara aconsejarle le diríamos que tratara de pelear desde afuera usando su jab y acompañando el jab de una derecha que ha anestesiado a 23 de los 33 boxeadores con los que se ha enfrentado. Aspecto a tomar en cuenta, la estatura de Alvarado. No debería pelear en la corta ni en la media distancia y más bien mantener a raya a Brandon Bambam Ríos con su jab y conectándolo con derechas. En el caso de Ríos, 4 centímetros más pequeño que Alvarado, tiene récord de 31 victorias sin reveses y un empate. 23 de sus éxitos han sido por la vía de cloroformo, lo que muestra un envidiable 72% de anestesiado. Ríos debe meterse adentro, hacer exactamente el mismo plan de pelea que hizo en el combate de octubre pasado. Tirar la derecha por arriba, combinar por abajo y mantener muy pero muy ocupado a Mike Alvarado. Aquí nuestro pronóstico es que se vuelve a imponer Brandon Bambam Ríos por la vía rápida. ¡Gracias!